La alegría se refleja en el festejo, ¿no? Por ahí con toda la gente, una victoria impensada o ya la habían planeado, ¿ustedes se lo imaginaban? No, no, la verdad que vinimos durante el partido para salir a ganar. Así que la verdad que muy contento porque se vio. Por ahí supimos aprovechar el hombre de más, pero también cuando estábamos 11 contra 11 creo que fuimos superiores, después lo vamos a ver, pero para mi entender me parece que fuimos superiores. ¿Sorprende que Peñarol juegue y no tanto sea el equipo de arriba de la primera temporada? Sí, por ahí lo mejor sorprende, pero para nosotros no, venimos trabajando esto durante hace tres meses, así que para nosotros no sorprende, por ahí para la gente que no nos juega, no es así. Un equipo que tiene jugadores de primer nivel, ¿qué tuvo Peñarol para desayárselo hoy? Personalidad, creo que lo vinimos planteando igual a un partido de visitante, siendo elusivo a la vencer de la categoría, ya sin ningún número más grande y jugamos igual a igual. ¿Fuerta fecha, invicto, esperado en esto? Sí, uno cuando empieza siempre espera lo mejor. Por ahí se da, por ahí no se da, pero la verdad que estoy contento por eso.